El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que las elecciones en México previstas para este 2020 no están canceladas y solo se suspenden para más adelante, ante la contingencia sanitaria que ha repercutido a nivel mundial por el coronavirus. Señaló que en el país nunca se habían pospuesto elecciones en un contexto democrático por no haber las condiciones para realizar las actividades programadas para el 7 de junio, fecha en la que se llevaría a cabo votaciones en Coahuila e Hidalgo. En la cuenta de Twitter del INE se compartió que la reanudación de las elecciones dependerá de las condiciones sanitarias y que por el momento se espera que puedan realizarse a finales de julio o bien a principios de agosto, pero eso lo tendrán que decidir las autoridades de salud. Entre otras actividades suspendidas destacan el registro de candidatos, validación de nuevos partidos políticos, campañas electorales y las actividades de campo que permitirían reclutar a los funcionarios de casilla. Gracias. Gracias.